muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en Burlington mis amigas como les digo tenemos que visitar esta tiendita una vez a la semana aunque sea tienen cosas bien hermosas miren aquí me encontré esta de la marca Coral tiene cierre en la parte de arriba sale a 60 dólares y su correa es así qué bonita verdad me gusta que tiene cierre en la parte de arriba me encantó eso y miren esta esta es de 50 dólares miren esta correa qué hermosa estos carlitos están bien bellas y luego la tienen así el encuelvo está bien este es un show y este sale de precio original 228 dólares a 60 esto cierra con un botón allí y es así me gustó más aquella porque aquella se hace crossbody miren aquí está esta otra 50 dólares por ella la correa es angosta esta era de 178 lo tienen por 50 de la marca que es tienen estas no estoy segura si ya las miramos la vez pasada o solamente las encontré yo aquí 38 dólares por esta correa angosta está bien bonita solamente un compartimento y miren esta otra un dorado esta sale a 45 dólares y parece que las tienen amarradas también ya está cierre con un botón tiene cierre al centro y dos compartimentos a los lados también las quieres ya las amarraron mis amigas qué lástima lo que pasa que aquí vuelan la mercancía para afuera si no hacen eso yo sí que tú eres de 30 dólares cierre al centro dos compartimentos a los lados y esto es como media charolada en el blanco de stigmar en serían que está llegando mucho blanco su cadenita es así hasta la parte de arriba o no es así y luego tiene correa y sale a 28 dólares y estos van a ser bebé de 17 dólares y la correa está así es así hasta la parte de arriba en 15 dólares súper baratísimas corre así pero ésta no es ajustable estos son un puño de bebés de diferentes estilos todas en blanco y ya saben que están súper baratas a ver aquí hay una rebajada que sale a 6.99 el otro día les enseñé una así de la marca aquí es en rosadito pues aquí tienen la blanca nada más que no tiene el precio por ninguna parte hace tiempo atrás miramos una carterita que le iba muy bien a ésta cierra la parte de arriba es de la marca tommy es un show grande nada más que para encontrar el monedito creo que ya no lo vamos a encontrar ya no lo he mirado en estos días en la tienda esta sale a 33 dólares qué diferente verdad y qué bonita mochilita en color negro es como terciopelo sale a 28 dólares de la marca juicy miren qué letras tan hermosas tiene que ver aquí hay un peluchino en rojo que sale a 7 49 esto tiene la cadenita así súper delgadita como que no me animaría a comprar la siento como que se va a quebrar inmediatamente es un show grande de la marca que es que sale 48 dólares este tiene cierre en la parte de arriba a mí la correa es así 25 por esto luego aquí tenemos que estar aquí en white corre angostas de 40 dólares también está muy bonita verdad ni les pregunto ustedes están igual que yo ya me han dicho en los comentarios y me mandan mensajitos diciéndome que están igual que yo todo les gusta en plateadito de la marca steam maren por 22 dólares una tangerita y aquí la tienen también en plateadito miren así de 28 dólares qué bonita y aquí llevo la versión grande esta la tenían en tamaño pequeño tiene cierre al centro dos compartimentos a los lados y es de 33 dólares no sé si recuerdan una así tamaño más pequeño y luego era crossbody miren la muñequerota de la marca steam maren esta sale a 15 dólares su agarradera es así y tiene un compartimento grande y está grandísima miren comparada a esta bolsita como es tienen otra que está muy hermosa de la marca en klein cierra con un botón en la parte de arriba y esta no sale al bajo precio de 25 dólares bonita bellísima la bolsita llegamos a la sección de carteritas vamos a revisar qué es lo que tienen ok de la marca equizo una muñequerita con un cierre de 8 dólares esta va a ser jessica simpson y la tiene de 15 dólares tiene compartimento aquí para todas sus tarjetas me gustan las de jessica simpson porque si tienen bastante espacio para todo lo que necesitamos cierra el centro y otros dos compartimentos qué bonita y casi siempre tienen doradito y ya saben que me encanta lo doradito esta es de steve madden nada más que no tiene el precio pero también la steve madden mis amigas se vuelan la barda con la cantidad de espacio que tiene para las tarjetas miren como la venta ahí tiene el precio en la parte de adentro 17 dólares por esta esta preciosa verdad bebé con un cierre solamente esta también es muñequerita y sale a 10 dólares y otro en azulito de 10 dólares también ya la miramos esta no este es en rosadito están muy bellas los bebés 9 west 9 west en 13 dólares y esto solamente no es una carterita no tiene la agarradera para hacerse muñequera con un cierre aquí la tienen lastimar en el negro me gusta también 17 dólares por ella salud andan todos mis amigas con las alergias a todo lo que dan no sé si serán alergias o andan enfermos hechizo ya tomamos una 10 dólares por esta en el compartimento está del frente y luego cierre y esta sale a 10 dólares de adentro es así para que se den una idea más o menos muy pero muy bella y miren esta con su perlita y al frente la marca de ella es esa parece que es vegana y es de 7 dólares súper baratísimo aquí tienen una de la marca estimar en el rosadito esta quiere azotar el piso es así de la parte de adentro tiene cierre ahí y sale a 13 dólares otra colchonadita en rojo tiene cierre tiene espacio para sus tarjetas está pequeñita y sale solamente 13 dólares esta está bonita en rojo me encanta más bebés esta tiene doble cierre muñequerita también y es de 8 dólares súper baratísima y también la tienen en este otro color bebé en rosadito igual que la que ya les enseñé y las tienen así de estimar en con doble cierre y su agarradera en 17 aquí tienen una jessica simpson que creo que es la última que vamos a mirar y luego ya nos movemos de lugar ok en 12 dólares miren en los cintos parece que están un poquito ralitos tengo mucho tiempo que no encuentro Michael Kors aquí tienen este es un tamaño pequeño tiene su mk en grande no es reversible y sale a 17 dólares es así tienen otro aquí con doble cinto en tamaño grande en 17 dólares también las cerillitas son así y así los cintos en azul de la marca Nicole Miller tamaño pequeño estos ya rebajados de 8 a 5.59 son ya les dije ¿verdad? en tamaño pequeño y son así y de Steve Madden 10 dólares por este en tamaño pequeño también muchísimo cinto en tamaño pequeño el día de hoy estos son en 3x 300 por 8 dólares y son así las cerrellitas están bonitas ok vamos a darle para otro lado a ver que encontramos para acá al dar la vuelta encontré estos de la marca GIE son en tamaño 5 y salen a 35 dólares están pesaditos como que no tienen gran diferencia en los zapatos estos son en tamaño 8 de la marca GIE salen a 17 dólares en plateadito en tamaño 7 de la marca FILA salen a 20 dólares con bastante color bien bellos miren otros en plateadito de 13 dólares 15 dólares por estos y son KIDS en tamaño 7 he escuchado que esos son muy cómodos no sé si ustedes los han usado a ver estos me llamaron la atención FILA de 25 dólares tamaño 7 y también son de mujer US POLO en 20 dólares mismo tamaño que bonitos de la marca GBG en tamaño 7 están pesaditos estos salen a 25 dólares miren todos esos brillitos que tienen ahí al frente están hermosos y luego llegaron unas chanclitas bebé así en amarillo estas van a estar súper baratas 5 dolaritos como la ven con bastante brillo para las princesas para que anden en casita bien cómodas otros en rosadito 17 dólares por estos y son también de la marca KIDS en 7 y medio son así bien bonitos el color me siguen gustando los polos estos que tienen rosadito para mí miren unos 10 en dorado ya rebajados de 29.99 a 22 y algo son peluditos de la parte de adentro a lo mejor por eso 7 y medio es que como que ya no se antoja eso por la calor miren otros estos son de la marca SUGAR en 7 y medio por 20 dólares y aquí tenemos unos en Klein en 9 17.49 ya los zapatitos estos 13 dólares por ellos y la marca es Avia filas en 7 y medio 20 dólares por estos me gustaría que ese color rosadito lo tuviera por fuera y aquí tienen pumas en este hermoso color salen a 37 dólares son así y son en 7 y medio también y miren unos Reeboks que son de 28 dólares son así bien diferentes de la marca SUGAR 7 y medio 20 por estos están súper pero súper livianitos aquí tenemos ya rebajados mismo tamaño salen a 10.19 aquí al frente tienen regalitos para mamá cosmetiquera de la marca JUICY 13 dólares está pero de buen tamaño esta aquí dejaron esta que sale a 8 dólares es una muñequerita estas otras salen a 15 son de la marca JUICY CUTURE y si las abren son así este es para bronceador y highlighter es así de la parte de adentro sale a 9 dólares y miren para secarnos las uñas 10 dólares por este y aquí tienen este que es un steamer sí para la cara en 15 dólares para abrir los poros como que este yo lo ocupo para la niña 10 dólares por este para organizar sus maquillajes y aquí tienen otro en 5 dólares que es este para limpiar las brochas si 15 dólares por el 3 cremitas de la marca Tahari en 5 dólares sus algodones en 4 y las esponjitas en 6 un poquito de todo esto está bonito y me gusta que ya viene llenito sale a 7 dólares miren según yo no había chanclitas pero las movieron de lugar tienen pumas de 16 dólares las tienen en estos colores que están aquí el color más bajito en este otro en gris y parece que todas son de 16 sí como que me gustaron más esas rosaditas que son más así más fuerte el color mismo precio y aquí abajito las tienen en moradito y son también creo del mismo precio de los 17 dólares iba a ganar para otra sección de la tienda pero voy encontrando los calzoncitos de la marca Laura Ashley 13 dólares por este no sé por qué como que de repente dejan de llegar ciertas marcas estos son en tamaño grande y los tienen así creo que todos son iguales verdad tienen aquí en gris igual tamaño grande un poquito diferente bebé 5 por 15 son así oh va a decir bebé en la parte trasera aquí tienen Tommy mismo ah no estos son extra grande en 10 dólares por 3 los tienen así en 10 dólares miren más Tommy 10 dólares son boy shorts en tamaño grande y los tienen así en paquetes de 5 a 17 dólares de la marca arriba también shorts en 12 dólares y juicy tamaño grande 11 dólares por un puño de calzones mis amigas tanguita hair pasta 8 dólares por estos bien sexys que van a andar aquí tienen otros Tommy estos son diferentes son boy shorts 5 por 17 dólares en tamaño mediano vienen todos esos colores o los tienen así en calzón por 17 dólares también y al parecer creo que estos se miran como que fueran tamaño grande les taparon el tamaño no aquí se lo encontramos si son tamaño grande náutica más baratito 5 por 12 dólares mismo tamaño calvin 3 por 15 dólares la marca cuesta otros Tommy estos son en tamaño pequeño y son 5 por 17 trae todos estos calzones BCBG en 11 dólares todavía ni salen de la escuela los chiquillos y ya están empezando a traer todas las mochilas miren aquí tienen con loncherita incluida de la marca Hello Kitty esta sale a 11 dólares está muy bonita tiene como hasta brillito no sé si se alcancen a mirar en la cámara una de Mario 13 dólares por esta igual con su loncherita incluida y la bolsa para los lápices otra de Hello Kitty esta está más bien hechecita sale a 15 dólares y tiene este compartimento de aquí y este otro aquí tienen estas pero creo que estas son pañaleras casi casi sí sale a 40 dólares esta de mini y luego la tienen así que también creo que esta es una pañalera esta es de 20 dólares eso así bien hechecitas y aquí tienen las mochilas regulares estas mis amigas duran todo el año 35 dólares por estas casi siempre las de 35 para arriba salen muy pero muy buenas una de Jordan oh me acuerdo del nombre 25 por esta bueno esta es de menos de 35 pero de todas maneras si sale buena esta marca ultra de mini nada más que esta se me hace como que está muy delgadita 7 dólares por esta pero bueno está bien para las niñitas cuando están así chiquitas casi no les dan útiles no como los chiquillos que llegaban con las mochilas como si trajeran piedras dentro llenísimas de libros miren para meter su ropa sucia cuando viajan 4 por esta las tienen en diferentes colores así y en negro yo me voy con la negra ando en la sección de hombres buscando a ver que puedo encontrar el día de hoy miren aquí tienen esta camiseta de la marca Calvin 15 dólares parece que esta la tienen en mediano así y así a ver estos otros son 10 en rojo tamaño grande 15 dólares por esta chami health figure en mediano esta está bonita sale a 17 dólares aquí tienen esta otra chami que sale a 17 también en gris tamaño pequeño esta sale a 20 dólares pantalones de la marca Kenneth Cole salen a 20 estos y los tienen en diferentes tamaños en tamaño mediano 15 dólares por esta miren cómo están las letritas de la marca Guess esta sale a 13 dólares y la marca es Six Lincoln marca Tahari 15 dólares con medio cierre 6 por esta tienen muchas ropitas súper pero súper baratas otra de la marca Guess en tamaño mediano sale a 17 dólares esta igual las letritas son así marca Gap 8 dólares en color navy 15 por la DKNY todo esto que les estoy enseñando es tamaño mediano ok Columbia en 9 dólares color navy también 13 por la DKNY aquí siempre se puede encontrar mucho esa marca Michael Kors en 17 dólares este es color gris les digo que estas me gustan como para tops de pijama algo así 10 de 15 dólares 13 por otra DKNY luego una pumita con cuellito en V por 11 dólares es negra negra ya saben aquí es mucho más fácil que me digan Mayita ve y búscame todo lo que encuentres de marca en tal talla y así puedo venir yo y les reviso y les mando video 15 dólares por este en grande pero claro mis amigas tienen que tener depósito conmigo para que yo haga eso ok porque muchas veces al principio yo no sabía mis amigas y me pedían que les enviara video y ahí estoy yo envié y envié videos y les digo yo creo que tenían ganas de tener video como personal o solamente para ellas porque ya no me volvían a contactar nada más miraban los videos pura pérdida de tiempo 20 dólares por esta es de la marca Tommy Helpeger en blanco así que si tienen que tener depósito ya como quien dice una compra conmigo ok Tommy en rosadito 20 dólares así aprende uno mis amigas ya después se hace uno mañoso y dicen no no puedo estar perdiendo el tiempo trabajando de a gratis ok vamos a mirar chorecitos y de ahí nos vamos si es que no encontramos nada ok miren llegaron muchísimas si el otro día y aquí tienen todavía no se han vendido todas luego luego se miran las banderitas de Tommy por todas partes 20 por esa aquí veo una yes esta tiene una rosa al frente las letritas miren iguales que las otras y esta sale a 15 dólares tamaño pequeño ok creo que vamos a ir a buscar los chorecitos en la sección de chores para hombre no miro mucha marca tienen estos de la marca rugby salen a 13 dólares estos son en tamaño 30 son así de la parte trasera 15 por estos esta es la marca cargo shorts 17 dólares por estos y la marca es X-Ray otros pero de diferente marca que salen a 17 dólares esta es la marca de ellos y estos salen a 13 los tienen con cinto así en gris esa es la marca y salen a 17 estos GKNY precio original de estos eran de 69.50 los tienen aquí por 20 tamaño 30 vienen con su cinto y el cinto tiene GKNY escrito en todo el cinto Kenneth Cole otros GKNY estos salen a 20 dólares mismo tamaño American Eagle todos rotos 13 dólares por esos para los que les gustan así y tienen estos trajes de baño son en extra grande 20 dólares de la marca Tommy Hilfiger pero mis amigas yo los miro como que están más grandes que extra grande a ver estos en rojo salen a 10 dólares 7 souls es la marca 13 dólares por estos son en tamaño grande MBX en 13 miren aquí encontré trajecitos de baño de la marca Tommy Hilfiger estos salen a 25 dólares los tienen en diferentes tamaños el color está muy bonito aquí tienen uno en tamaño grande color rojo mismo precio 25 dólares están bellos verdad ando en la sección de calcetines miren los que me encontré aquí larguitos de la marca Tommy Hilfiger salen a 10 dólares y son 6 pares los tienen así los tienen así también por el mismo precio y parece que estos vienen mixtos o si es la misma cosa que los otros me gustaron esos marca Puma largos 6 pares por 8 dólares los Reeboks también Tommy Largo a mi niño les encantan estos dicen que son bien cómodos 10 dólares por 5 pares Adidas bien coloridos 10 dólares por 6 pares Levi's 8 dólares por 8 pares aquí los tienen en colores diferentes miren 10 dólares y son 5 de ellos otros Adidas creo que son iguales ¿no? si nada más que los tienen volteados de la otra forma ya les iba a enseñar lo mismo otra vez Skechers 10 dólares por 10 pares estos si son más delgaditos ok y ahora sí por último y nos vamos ya saben que siempre que pasamos por aquí por Burlington tenemos que echarle una vueltecita a las cosas de casa ay esos honguitos me siguen encantando miren este ay está pesadísimo 13 dólares por ese a ver estos estos no están tan pesados 13 por ese estas ranillas me gustan salen a 10 dólares miren aquí tienen todo un set completo de cantaritos ¿cuántos saldrán? estos salen a 15 dólares qué bonitos y aquí tienen este en 8 los unicornios para ponerles algo que huela rico ahí dentro 7 por esos los unicornios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!